No, ninguna prueba que incrimine ni que ponga, ni tenga una inclinación directa o una participación directa de mi defendida conforme a la escena del crimen, para nada. Hay pruebas, por supuesto, del hecho en sí, pero ninguna de ellas vincula directa ni indirectamente a mi defendida. ¿Se hablaba de una cámara que se había visualizado, que la ubicaba ella cercana al domicilio de Roca cuando ella había en su declaración dicho que estaba en otro lugar, en el 11 del expediente? No, la declaración no había manifestado esta cuestión. Obviamente habló únicamente de las cuestiones de la comunicación telefónica, pero hay una visualización de una cámara que no está confirmado de que sea ella. Hay una visualización de una figura que podría ser todo en hipotético y todas las pruebas en este sentido son así. En esta etapa, en esta instancia de la audiencia de control de detención, el Ministerio Público Fiscal siempre expresa su pretensión basándose en sospechas, no en convicciones. ¿Sobre las prendas y la sangre que habría habido supuestamente en las prendas de su defendida? Esas son pruebas que todavía se están produciendo, no son pruebas concluyentes para nada, en absoluto. ¿Veritaje en los teléfonos celulares? Sí, bueno, se han hecho las visualizaciones ya pertinentes de cada uno de los teléfonos. Bueno, nosotros hemos manifestado que en nuestro lugar, nuestra defendida, no manifiesta ningún tipo de peligro procesal, en ningún término, ella siempre se ha mostrado colaborativa con el proceso, brindando voluntariamente testimonio, proporcionando su teléfono celular y todo aquello que pueda dar claridad a la investigación en el proceso. ¿Doctor, se sabe si hoy va a haber más resultados de pericias? Se están esperando, estamos esperando, bueno, las pericias psicológicas y demás, ya hemos sido notificados el día de hoy. ¿Ya se hizo la pericia? No, todavía no se hizo la pericia, pero nos hemos sido notificados. ¿Por qué secuestraron a su defendida, además del teléfono y otras prendas? En los distintos allanamientos se han secuestrado prendas en los distintos allanamientos que se le hicieron en la casa de ella, prendas de vestido. ¿Prendas de vestido? Sí, sí, sí. ¿En la casa de ella, porque hubo allanamiento en otro domicilio también, que tiene relación con su defendida? No, no tiene relación con mi defendida, son otras líneas investigativas que el Ministerio Público Fiscal considera que puede haber algún tipo de indicio. Y repito, no hay ningún tipo de alimento de prueba que vincule a mi defendida con el hecho. Doctor, ¿hay la imputación del fiscal es homicidio? ¿Eso ha sido doblemente agravado por el vínculo, por la relación de pareja? ¿Eso ha sido reconocido por su defendida y la relación de pareja? No, no, no. ¿La relación amorosa mantenida? No, no ha sido acreditado, no ha sido expresado por mi defendida. Era una legislación laboral de muchos años. ¿No está acreditado por las visualizaciones de los teléfonos tampoco? No, eso ya queda a criterio de la valoración de la prueba que ha dado el Ministerio Público Fiscal y lo que nosotros vamos... ¿La relación laboral, doctor, solamente en el domicilio particular del exministro? No, no. ¿O trabajaba también en el gremio Udura? No, trabajaba principalmente en el gremio Udura. ¿Ella era empleada doméstica actualmente de Arroz? No, no me prestaba tarea, no de manera regular, únicamente cuando se lo solicitaba, únicamente. ¿Y en ese momento se... bueno, esta hipótesis de que él la podría haber necesitado cuando la llama el cesaba? No, 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 no se concluyó esa situación, quedó en suspenso. ¿Por qué hacía su defendida en el momento cuando en teoría se produce el deceso de Rojas? ¿Estaba a dónde? No, lo único que nosotros acreditamos es que ella no estaba en el momento del hecho en la casa del señor Rojas, para nada. No se vinculan, nosotros estamos trabajando para encontrar elementos probatorios que acrediten que mi clienta no estaba ahí, que estaba en la casa hablando por teléfono, en este sentido.